Y bueno, nos da muchísimo gusto estar con nuestro director del CEA, el señor Eugenio Cobo, en esta sesión fotográfica. ¿Cómo estás, señor Cobo? Gracias, muy contento de que ya viene el manual de nueva cuenta a marcar rutas y pasos con gente nueva. Y me imagino que también feliz porque es un proyecto que al final de cuentas es una gran plataforma para egresados, algunos alumnos que están en el CEA todavía y que les ha servido para foguearse, ¿no? Pues mira, la idea de la escuela no es nada más que terminen su carrera y que les demos una placa y que les digamos que ya son actores, ¿no? La idea de la escuela es que empiecen a trabajar y si hay una plataforma que se puede desarrollar dentro de la propia escuela para que empiecen a hacer sus trabajos y para que los empiecen a descubrir los productores que son realmente los que los van a hacer las carreras, pues es una maravilla que la empresa haya podido todo unirse para que se logre hacer este proyecto, ¿no? ¿Y cómo ven las protagonistas, aparte de guapas? Están horribles todas, ellos están feos y ellas están horribles. No, bueno, yo veo que son muy buenas actrices, que son muy convincentes, yo veo que son jóvenes disciplinadas, que es tan importante en nuestra profesión. Se requiere una puntualidad, se requiere que los egos estén bien, pero no regados en demasía, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son chicas que cumplen con todas estas características. En primer lugar, de ser buenas actrices, disciplinadas, obedientes de las órdenes del director. Siempre hay que ponerse las órdenes del director, esté uno o no, esté uno de acuerdo con lo que le pidan, pues uno hace, porque para eso se alquila uno, ¿no? Pues estas son parte de las sorpresas que tenemos en esta segunda temporada. No nos queda más que invitar todo el público a que no se la pierda a través de TeleHit. Pues, por favor, todo el público, dejen todo su quehacer y prendan TeleHit y a ver el manual la segunda temporada. Y sigan apoyando todos los proyectos del CEA. Sí, por supuesto. Gracias. Gracias a usted. Continuamos con más. ¿Qué tal? Yo soy Alain de la Torre y quiero invitarlos a todos a que no se pierdan el manual aquí por TeleHit. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Con imágenes de Jorge Preciado, reportó para el manual Andy Lowe.